Tu mirada Tu mirada Tu amor será para siempre I will love you'll be in forever Tres tu amor, será para siempre I will love you'll be in forever Oh yeah Te muere forever No tengo palabras para expresar Lo que siento en mi corazón es especial Convierte mis sueños en realidad Me ilumina con cada sonrisa que me das Verte siempre me inspira Para ti mis melodías Cada noche y cada día Te tengo en Facebook que lo diría Etiquetas una foto juntos Besos y abrazos, así es el asunto Si te preguntas dices con orgullo Este amor es forever y punto Tres tu amor, será para siempre Si te insertas en tu piel Nuestro amor, será para siempre 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 Mi nombre y decirme te amo Aunque no creas también Siento igual y es por eso que hoy yo te canto Y aquí estoy una vez más Mirándote a los ojos y late fuerte No hay amor más real Como el que tú me das Como el que yo no No hay amor más real Que el amor de un alfán Que el amor de un avión Nuestro amor será para siempre Our love will be forever Nuestro amor será para siempre Our love will be forever Porque no hay amor más real Místico Que el que ustedes nos hacen sentir Este amor Es para siempre Y para las nenas lindas de RKO Forever Para mis Kenny Lovers Y para todos los club de fans del mundo entero This is forever Esta es su canción Místico La fórmula Rakim y Chunguay El único Tuvo romántico ¿Qué es la clara? ¿Qué es la clara? ¿Qué es la clara? ¿Qué es la clara? Como el que yo no